Hey yo, 935, está la casa, excelente, coño no hermano, no es un mensaje de motivación, simplemente es una canción, no vendrán cabrones y cabronas a joderte, pasturas, pagos, al banco de esa mierda hermano, que le apoyen, que le apoyen a todos, ok? La cuenta del banco a cero, la cabeza en llamas, he dado conciertos para ciento y no me llevo ni lo de la barra, no hablo de lamentos, yo no lloro mamá, esto no me da dinero, yo rapeo con el alma, 935 ha vuelto, lo recuerdas, es mi banda, llevan 15 años, joder casi nada, nos daban por muertos como está ahora el panorama, pues nos quedan otros 15, lo prometo de palabra, los primeros polos, las primeras barras, para el antipopuis en las medias de mi hermana, sujetaba el micro con el palo, la fregona, la nevera llena litros, no pensábamos en sala, soy padre en el salón, ponía mala cara, pensaba que cabrón, este ya nunca se calla, decía tiene un don bueno, pero mucho queda, pa' mi abuela ya era artista y pa' mi madre era un macarra. He pensado en dejarlo como tote, currar 10 horas seguidas en mi curro y luego hermano no sé, pero los que me conocen saben que no soy así, soy de lucha y resistir, coño no voy a cambiar entonces, rapeo desde los 15 no por pose, rapeo a los de 15 pa' que luche no te tosen, tu vida es tu vida, quien critica que la chupen, tu piba, tu priva y tus colegas de los bloques, llevo más de media vida en esto, cuido a mi familia y a mis textos, respeto, se gana dando todo en los conciertos, vengan 15 a la sala o se llene con 300, que yo ya he perdido pasta, hermano no te miento, y aun así lo doy todo por vosotros, yo lo siento, mi madre dice que si merece la pena, claro mama esto me llena y hago temas, se me para el tiempo. Y que les jodan a todos, ok, tu tiempo es tu dinero, vamos a perder el tiempo ahí de estar escuchando a esos políticos de mierda, lucha por lo tuyo, que les jodan a todos.